Este jueves dos personas de una misma familia fueron atacadas por hombres armados en Trujillo Valle, exactamente en la carrera 19 con 17 de este municipio. En el atentado sicarial resultaron heridos padre e hijo. El progenitor, identificado como Nepomuceno Cristancho Peñalosa, de 60 años, natural de Trujillo, casado, recibió dos impactos en la región abdominal y en el tórax, por lo que fue trasladado al Hospital Santa Cruz de esa localidad, de donde luego fue remitido a una clínica de Tuluá, donde falleció esta madrugada cuando se le realizaba un procedimiento quirúrgico. Su hijo, Carlos Mario Cristancho Vélez, también resultó herido en el mismo hecho. El joven de 23 años, soltero, cursaba octavo semestre de zootecnia y también residía en la misma dirección del barrio Avenida Los Estudiantes o Jardín del municipio de Trujillo y presenta una herida en el cuello. De acuerdo a lo informado por las autoridades, los hechos se presentaron cuando el joven Carlos Mario iba saliendo de su residencia, ubicada en la carrera 19 con 17, cuando lo abordaron dos sujetos quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, arremetieron en contra de su humanidad, persiguiéndolo por toda la casa. En ese momento salió su padre, Nepomuceno Cristancho, y quien recibió las lesiones con arma de fuego, que más tarde le provocaron la muerte.